López Obrador llamó provocadores a las personas que lo abandonaron, lo abordaron, perdón, en un hotel de Ciudad Valles, en San Luis Potosí, luego de que un grupo de personas lo esperó en el estacionamiento este viernes para pedirle ayuda por el desabasto de agua en el municipio. El presidente sentenció que no merece ese trato y que deberían tener vergüenza por lo que hicieron. Este es el momento exacto en el que lo increparon. La única cosa que quiero es que por favor se retiren, porque no merezco que aquí donde voy a descansar se metan ustedes a la fuerza. Este es un acto de provocación. Y no se preocupen, yo aquí me quedo y no tengo guardaespaldas y nadie les va a reprimir. O sea, en estos días el tema de las críticas han estado sensibles al presidente, pues no con ello. Imagen Noticias con Yuridia Sierra, lunes a viernes 2 p.m. Participa en Imagen Televisión.